Jorge Iván Ospina, creador de libros que van y vienen, instaló en el parque principal del municipio una de sus bibliotecas para compartir cultura, a través de creer en la buena fe de los habitantes del municipio. La estrategia de libros que van y vienen fue inspirada en la madre de Jorge, Fanny Botero, y según su creador, la única intención es servir, en este caso, desde la cultura a la sociedad. Le agradezco mucho que todo el municipio, la gente, los transeúntes se vinculen. Lo que estamos buscando ya es más flujo de gente, porque yo inicié en las veredas, instalamos en Roblalito, en Causalabajo, no sé, varias veredas más, en Riva Arriba. Pero qué más caudal de gente que el que pueda tener el parque principal de Sonzón, y en este punto tan especial que nos otorgaron, pues, permiso. Entonces, la idea es, sí, donde haya más flujo de gente, que más gente disfrute del proyecto, que es totalmente gratis. Se trata de creer en la gente, es como la tienda de la confianza. Usted coge su libro, se lo lleva, lo regresa, esperamos que lo regrese en un mes, dos meses, no sé, el tiempo que se demore para leerlo, pero que retorne a la biblioteca, y más, que nos donen libros. Los pueden instalar ahí, o se pueden comunicar en nuestro programa, por Instagram, en libros que van y vienen, y nosotros les recogemos los libros. La nueva biblioteca del parque principal es la número 45 que instala Jorge Ospina, la cual espera sea punto de referencia cultural para Sonzón y los amantes de la lectura. Yo creo que, como te dije tal vez la otra vez, al mundo vinimos fue a servir, y yo estoy haciendo mi tarea, con compañía de varias damas también del oriente, que me ayudan en la tarea de la consecución de las bibliotecas y de los libros y todo esto, aportando cultura. Yo creo que aquí es lo que tenemos que hacer, dar, y es una forma de dar, que si pasa y la ven desordenada, pues, hombre, organicémosla, que no arrojemos basuras. No es para ningún otro fin de colocar ahí basuras, desperdicios, no, solo lectura y, primordialmente, libros de literatura, de lo que sea, literatura en general. Libros que van y vienen es una forma de creer de nuevo en las personas, de confiar en el vecino e incluso en el desconocido, como hace unos años lo hacían nuestros padres y abuelos. Que cojan un libro, que se lo lleven, que lo lean y que lo regresen, esa es la principal invitación y que lo cuidemos.